Pues estamos en Los Angeles y esto se va a descontrolar Se va a descontrolar Se va a descontrolar Cabron, yo tambien me llevo la puerta Vamos, te sigo Son unos amigos de Bolivia Te acuerdas El mundo del coleccionismo es cada vez mas pequeño Esta Argentina, Bolivia, México Y a ver a quien nos encontramos alla adentro Que tal, vean a donde los traje otra vez Al Frank & Son Esto se va a poner muy muy interesante Vamos a ver que encontramos de juguetes antiguos Hace un año que estuvimos aqui Así que esperemos haya cosas nuevas Agarremos buenas gangas Y como saben venimos acompañados Por ahi vamos al buen Diego de Bolivia Tenemos a Lole de Argentina Vamos a la caceria aqui en Frank & Son Gracias ¿Qué es el huracán? Daniel, tenemos el mismo nombre, Daniel García, Perro es aquí, Atlantis, Máscara Mágica, Felino, Tineblas Jr., Máscara Sagrada, Santo Jr., Blue Panther, Danek, Ah Danek, eres un gran fan de Lucha Libre. Oh sí, eso es lo que empezó, incluso antes de WWF, cuando estaba muy joven, un poco de rock lord. ¿Cuánto es? 15 dólares. ¿Cuánto es? 15 dólares. ¿Cómo están? ¡Saludos al canabi! ¿Cuántos? ¿Cuánto es? 40, ese 30. Y tengo el pequeño petón, también. El Snarly, que comía las rocas. ¿Cuánto es este? 20. ¿Es este de la misma colección? Sí, sí. Es como un petón, un pequeño choc que se rodea con ellos, y se comía las rocas que se despegó y los despegó. ¿Cuánto es? 40 en ese. ¡alright! Están de GoBots, así que eran rock lords. No, sé la colección, pero algunos de ellos... Bueno, esta colección nunca llegó a México. Sí, sí, exactamente. Así que algunos de ellos son más raros que los normales. ¿Cuánto es este? 30. 30. 40. 40. 20. 15. 20. 10 dólares. Es Sparks. Ah, ¿tienes Sparks? Sí, sí. ¿No tienes la criatura? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No, no quiero decirlo, quiero decirlo porque está tu mujer. ¿Qué? Ya me... ya... ya... ya hice... tengo una granja. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero... perdón él, porque tienes una pieza en la mano. Vean, este terno encaja ahí arriba, pero está cerrado. Está cerrado, vean a Lole, vean la cara de Lole. ¡No! ¡Ese me incomodó! Pero que llega, que llega como a las 7 o 8, dicen. Bueno... Le pregunté ahí. Y si no, me trepo, me trepo. Le dejas ahí 500 dólares. Le dejo 500 dólares y me voy. ¿10 dólares? Sí. Vean, este siempre fíjense que saque chispas. Cuando agarren algo de cuerda traten de no darle mucha porque se puede tronar. Ahí, ahí hay algunas chispitas. Ya la piedra ya está un poco chiquita, por eso no saca muchos. Pero 10 dólares es muy, muy buena pieza. Yo no soy muy amante. Más en Jersey, pero cuando vi las tortugas vanillas... Pero vean, 50 dólares. Vean los de Voltron empacados. ¡Qué chulada! Vean, 60 dólares, 120 el verde, 60 el villano. Miren, miren los Godzilla. 300 dólares. Creo que este y este como tiene rota la palanquita de estar yo un poco más económico. Estoy viendo la camioneta de Jurassic Park, que me encanta. Que vale 100 dólares. Está Malcom adentro. Pero hay un detalle. Yo pagaría los 100 dólares. Pero porque esto está 80. Está bien, no está Malcom. Pero tiene parachoques. Y esta no. Entonces, ¿cuál compren ustedes dos? Yo hablaría con el dueño y le diría, te pago 100, pero pásame. Vamos a ver con Adentro. Muy bien. 10 puntos. ¡Guau! Vean esta loquera. Vean todas las bolsas aquí. Hay de todo. Tortugas Ninja, Masters of the Universe, Power Rangers, Motorratones. Lole paró de hablar hace como una media hora. Él no ha hablado. Está grabando así. Ya le dije algo muy bueno. Torture Fighter. Me vean esto, eh. Bañen cerca, por favor. El tamalito del estómago, ya de tantas cosas. Espere, espere. Es que fue un déjà vu porque ya se cuenta que allí tienen otro local igualito. Yo les recomiendo mucho a éste, que está en el Aire 600. Y lo has de cuenta que tienen como dos tiendas iguales. Entonces le dije, ah, ven a ver la vitrina. La de los Thundercats y He-Man estaba de este lado. Ya nos pasamos por dentro de esta tienda. Tienen a Temple de los Inhumanoids por 150 dólares con los colmillos completos. Ese se me hace bastante buen precio. O sea, los Michael Jackson en caja, 100 dólares. Y ahorita vamos a pedir que nos abran esta vitrina para ver si nos llevamos, no sé, de hacer un paquetito entre los dos, ¿no? Y que nos mejoren el precio, ¿no? Yo sé que 30 dólares. ¿Cuánto? 30. 30. 30 dólares. 600 más acá. Ya está vendiendo. No sé qué precio pida para que te llamen las y para si no antes se vayan y todo. Yo valoraría, sí, justo para ambos, 100 dólares. 100 dólares. Como para un coleccionista, pero también a buen precio. O sea, puedes pedir unos 150. Sí. Pero tendrías que esperar a que alguien te lo compre. Que lo compre, es cierto. O sea, un precio así, para él bueno, 80, ¿no? O sea, que fuera como, ah, órale. Sí, eso es bueno. Pues bueno, ya por fin, después de casi una hora decidimos que llevarnos de este stand. A mi parecer es uno de los mejores lugares que hay que visitar aquí en Frank & Son. Se llama Dark Helmet. Y estamos con el buen Iván. Iván. Y Daniel. Y Daniel. No se asusten un poco porque de repente uno llega, a veces pues la gente dice, ¿no? O sea, checa los precios. Pero ellos siempre te hacen un buen descuento. Entonces, que no les dé pena. Lleguen, escojan y sugieran su precio. Y ahorita pues lo que hicimos, ¿no? Ellos me pedían que eran como 350. 385. 385 más o menos. Y llegamos a un acuerdo en 250. Entonces, creo que es bastante buen precio. Por aquí alcanzamos a ver, no sé, Ray Randor, 75 dólares, pero con la lanza. El Grislor cara negra. El Kohl. ¿Qué es lo que digo? 35 o 45. Pero ya me dieron el precio económico. Entonces, vamos, vamos bien. Empezó bien la cacería. Lole por ahí ya se nos perdió. Así que voy a apagar esto y nos vamos a corretearlo. ¡Gracias! 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 No, no, pensé que era de Mighty Max. Pero está, sí, pero me lo acuerdo de. ¡Mira! Este es de Ninja Chiris. Si, es de 60 dólares. ¿Ciento cincuenta dices? Si. Y estos salieron en Comic Con. Ah, ok. Es, o sea... Es exclusivo. De Mundo, de Texas. Mira estas exclusivas de Comic Con. ¿En serio? Son tres que salieron. Miren, miren esto. El tercero está completo. Todos los seis. El campeón de wrestling. Algunos deslizados, ¿no? Sí, el bootleg. Ahí está, los seis. Seis por cien. ¿Cuánto vale el ALT? Mil. Mil, wow, vean el platillo volador de ALT. Hola, Willy. Hacieron veinte de estos. Veinte. Era un press kit. Cuando hicieron mi primer programa. La primera. No lo podían vender. Nadie lo quería. Hacieron de estos para promoción. Para mandar a todos los canales. Channel 4, NBC. Y NBC es el que les gustó. Cuando lo abres. Se abre y abajo hay un panel. Que había adentro un cassette. El primer... Capítulo. Capítulo. Y los papeles, unos programas. Stickers que ponías. Está bábaro. Mil dólares. Está precioso. Ahora sí tuvimos la suerte de encontrar esta tienda abierta. Se la recomiendo. ¿Cómo pueden llegar aquí? O sea, entrando a la derecha luego luego. Yo le digo siempre. Cuando entran por la entrada. Entrada principada. Llega donde venden los cacahuates. Los dulces. En bolsita. Lo tienen a la izquierda. Y estamos... A la derecha. Derecha. Cuando pegas el pedero se nos estamos nosotros. Me gusta porque tienes cosas de calidad pero a buen precio. Todo lo que tenemos lo hayas en el sugar. Ah, Instagram. Todo, todo. ¿Cuál es tu Instagram? Screwstress. Este. Ah, ok. Cuando yo era chiquillo. Este juguete se llama Oozit. Al que le sale como el moco por los ojos. Si. Y no podían... No tenían dinero para comer un Stretch Armstrong. Era lo que quería. Fuimos al Swapmeat. Al teliche donde venden. Y había un Oozit. Y me lo compraron. Y me fascinó. Ahora lo que vale. Ahora es mejor. Ahora es rarísimo. I had a nice blue door line fire break. Door line. The tough pieces you keep them for you. Your collection or? Some pieces I keep. What's your favorite casting? Uh. I like cord. The cord. I like cord. Do you think this is a Samach? Or someone unpainted it with like a Moto Tour? From what I can tell... I see some like blue remains here. There might be. I don't know. But look at the base. This is the way I bought it. Sí, la base es... nadie se rompió con la base, y no lo sé, no lo sé, no lo sé, es solo una pieza muy inusual que vino. ¿Cuánto es tu Superfine? Esta es la de... 350. Yo tengo 3 en la base. Como saben, esta es una de las castings más raros de Hot Wheels, que es el Superfine Turbine. Es una de las castings más raros de Hot Wheels, que es un color más raro. Si es un color más raro, te pones $700, $800 a la base. ¿Es eso una ríos color o un repaint de la Ferrari? Es una color que no podemos encontrar. En todo el mundo, no es un repaint, es un color original. Es un... Es un río color. No es un río, no es un río, no es una magenta, no es un red. Es un... Es un río color azul. Oh, $700. Es un río, no es un río. Lo que sea que hicieron cuando... Y yo tengo... En front de mí es un gran red line collector. Nuestro nombre es Chuck. Es un profesor de la ciudad de Arcadia. Él tiene un Maverick que está muy cerca de ese color. Y además del Maverick en ese color, yo nunca he visto ese color. Es nunca ha sido jugado con... Es pristinto. Es pristinto. La base es pristinto. Los ruedos son pristintos. Los motores son pristintos. Es muy inusual. Es un río. Increíble. ¿Puedes poner ese río color ahí? ¿Qué es una entrada? Sí, este es un río azul. Sí. Aquí es tu río azul. No es un 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 magenta. Sí. No es un caro muy caro. No es muy caro, pero es muy caro. Creo que ese es repintado. 看看 los ruedos. Es un país y el espacio y la clave. Son los ruedos de los ruedos. Son los ruedos de los ruedos. Mira la cromos. Exacto. Son los ruedos de las ruedos. Los ruedos de los ruedos de la ciudad. Los ruedos de los ruedos de los ruedos de losậy. Voy a mostrarles la diferencia. Voy a ver si puedo hacerlo. Ok, este uno es... U.S. wheels son dull. U.S. cars tienen dull wheels. Este es... Hong Kong wheels son bright, ok, pero U.S. wheels son dull, así que cuando se han construido los vehículos en Hong Kong, se usó la bluera, y luego se usó un tipo de ruedas. Este es el Windex. Se ve el color azul. Si puedes ver el color azul en aquí, ve el color azul en el color azul? Este es el color azul. Este es el color azul azul. Este es el color azul azul. Este es el color azul azul, el color azul azul siempre tiene un color azul azul, de la parte superior del hue con el color azul. Wow, es un poco extraño. Sí, la misma cosa de nuevo. Es bien, es como un olivo, pero muy, muy lento. Sí. Pero tal vez esto se quedó. Mira la línea roja. Es como... Vaya... Lejamos a la línea en magnífico. No podía encontrar ningún color en la roja. No hay nada en la roja. No hay nada en la roja. No hay nada en la roja. Tiene la misma color en la roja. Sí. Tiene la roja en la roja. Es muy lento. Es muy lento. Cada vez que viene de una roja. $20 o algo más o menos. Pero es muy interesante. Es un red line. Y es un enamel. Y si miras en el libro, se dice... La Compañía de Wisconsin. La Compañía de Wisconsin. No hay nada en el bar. No hay nada en el bar. Todas las bases de plástico. Pero encontrar el paquete es lo que es inusual. Sí. Estamos aquí con John. Recuerden que en Frank & Son, los mejores red line están aquí. Cada vez que vengo a Frank & Son, hablar con ti. Tienes un material especial sobre red line. Gracias. Es como hablar con una boda abierta. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer. Suscime. Suscríbete. ¡Suscríbete! Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! y ¿De dónde viste? Ciudad de México Tengo un canal de YouTube si quieres verlo Cada año intento hacer un video de la show Así que la gente viene y visitan ¡Cool! Incluso el E-Man Vean esto El Eternia encaja allá arriba Y me dicen que es el mismo que estaba en la entrada de PowerCon el año pasado Pues finalmente abrió J Estábamos aquí traumados porque no podíamos ver Eternia Pero ¿Cuánto es? $2500 $2500 Creo que es valioso ¿Verdad? Nunca ha sido usado Tiene los stickers no aplicados Así que... Es una buena pieza Vamos a ver que hay por acá Ya ahí tiene uno de los stands que como que conserva la onda retro Siempre tiene He-Man, siempre tiene un poco de más O sea, todas las series ochenteras Y aparte los precios son bastante buenos Así que... En esta ocasión Recuperamos aquí algunas piecitas de He-Man Como saben, nos queremos enfocar en esto Porque también tenía un par de guasones Y cositas que me gustaron Pero... Quiero enfocarme en este viaje a puro He-Man Si veo algo de Star Wars también le voy a tirar por ahí Pero bueno... Muchas gracias, tienes un gran botón Te recomiendo a todos los que vienen a Frankenstein Muchas gracias Muchas gracias Estás siempre aquí en el sábado, ¿verdad? Siempre aquí en el sábado Siempre aquí en el sábado Si pueden, vengan el sábado Que hay más gente y vienen más a la hora Pero bueno... Estamos sacándole jugo a la situación Muchas gracias Muchas gracias Chau Chau